Esto yo creo que es la última que tengo y es que imposible que no, sí, imposible que no saliera ahora, ¿verdad? Al fin, al fin, al fin, ay por favor, por favor, ganar el 50-50, por favor, pom pom, trae a Firefly, por favor, por favor, a Luciana, por favor, por favor Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Honkai Star Rail en el canal En este video, miren por favor, ¿dónde estamos? Sí, estamos en esta ubicación que, wow, realmente, muchos sentimientos en este lugar, ¿o no? Sí, yo creo que ya se imaginan, por supuesto, por quién vamos a tirar en el video de hoy Y sí, así es, vamos a tirar por Luciérnaga o Firefly La verdad es que en un principio no iba a tirar por este personaje, a pesar de que me encantaba, por supuesto, la historia, yo creo que es imposible no conectar con ella o no Todos yo creo que nos sentimos así, me encantó su personalidad, su historia, todo lo que nos acompañó dentro de la misión principal de acá, de Colón y Penal Pero, sobre todo, bueno, lo que me hizo ahora querer tirar por ella es que he visto su gameplay y también he visto que parece ser un muy buen personaje Y también, sobre todo, es porque no tengo ningún DPS de fuego Así que, bueno, luego de meditarlo mucho, pensarlo mucho, he decidido que sí, voy a tirar por ella Y aquí estamos incluso en la base secreta Ay, nos deja ver así una vista, wow La cubierta de observación tiene unas vistas imponentes Casi que puedes ver la totalidad de la frontera de los sueños a simple vista No es un lugar fácil de encontrar, la persona que te mostró esta vista realmente valora tu amistad Los recuerdos que creaste con esa chica son muchos como para contarlos Ya sean felices o no, serán parte de ti, como un pastel de roble que comiste y terminó en tu estómago Ay, nos dan un logro cuando terminamos de ver esto, wow Y no lo, no, engranaje de la tristeza Y no sabía que daban un logro aquí Bueno, ay, qué linda que es esta vista o no Me gusta muchísimo, así que ideal para hacer las tiradas de hoy Estoy muy nerviosa porque, para variar, no tenemos pity asegurado Y tampoco tenemos suficiente como si pierdo el pity Así que todo dependerá de la buena suerte Aquí está entonces el banner de Luciérnaga, personaje de fuego, 5 estrellas Qué diseño, qué linda que es, me encanta Y sí, lo sé, tenemos muy pocos pases Lo sé, se ve muy, creo que pinta muy malo, ¿no? Solamente 35 pases Pero tenemos algo de pity, a ver, déjenme que veo Tenemos pity 31 Pity 31 y lo último que salió es aventurino Así que así es, no tenemos asegurado Pero pity 31, creo que vamos a llegar justo, justo, justo Si no llegamos con estos 35, yo creo que al menos con lo que nos den Quizás en la tienda podemos comprar un par Y llegaremos a ver cuál será el 5 estrellas ¿Ganaremos el 50-50? Vamos a verlo Bueno, sin nada más que decir Vamos por la primera multi Por favor, que salga de inmediato ¿Se imaginan? Bueno, no, por supuesto que no En cuanto a los personajes 4 estrellas La verdad es que ninguno me llama mucho la atención Aunque creo que sería conveniente tener más Galaguerzo, ¿no? Solamente tengo uno, creo Creo que no lo tengo con Eidolones Uy, salió Shui Y bueno, la acabo de reclamar también Porque la daban por el nuevo modo que tenemos actualmente Bueno, reclamé uno de sus Eidolones Así que otro más Y vamos a ver, vamos a ver si es que viene acompañada A ver, a ver, a ver Misha, la verdad, creo Misha está también en el banner o no No me interesa mucho que digamos Pero no hay ningún personaje Sí, Misha Misha Galaguer y Shui No hay ninguno que odie de acá Así que, vamos Vamos a ver si es que va a salir Luciérnaga, por favor Me gustaría tenerla Se ve genial Bueno, todavía no A ver, todavía no ¿Se hará de rogar? ¿Se hará de rogar? Pompón, por favor Dile que salga pronto Que venga con nosotros, por favor Cuéntame en los comentarios Cómo les ha ido en estas tiradas Porque de seguro Oh, un Galaguer Muy bien Muy bien, muy bien De seguro que muchos están tirando En este banner o no Cuéntenme por favor En los comentarios A ver, a ver Si es que sale acompañado De algo más De algo más Eh... No, solamente él Uy, bueno A ver Nos queda una última tirada Y luego A ver si es que llegamos A la última La última Multi Vamos Vamos, vamos, vamos Por favor que salga Ahora que no se haga tanto de rogar Se está haciendo de rogar No Vamos a tirarlo todo Porque realmente quiero ver Si es que tengo suerte En el caso de perder el pity Yo creo que lo guardo Lo guardo el asegurado Para otro personaje Pero con mucha pena Oh, miren Este cono Promesa grabada Ya Bueno Eh... Vamos a ver Si es que viene Con algo más Con algo más Un personaje Cuatro estrellas A ver, a ver, a ver, a ver Ay, que... No No me gusta cuando solamente sale una cosa Cuatro estrellas en la tirada Vamos a ver cuánto podemos Solamente podemos comprar dos Dos de estos pases Y creo que... No, no podemos comprar acá Podría esperar Porque tenemos ahora actualmente Déjenme que veo Tenemos el... En el diario de viaje Tenemos el login No, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Este Tenemos este El presente del cometa Podría esperar Y podría tener Lo suficiente para otra multi Pero... No Es que no... No puedo No puedo esperar Yo creo que vamos a hacer Tiradas de a uno Sí Estos siete Que tenemos Vamos a tirarlos Yo creo que pronto viene Creo A ver Vamos a ver Ay, que nervios Que nervios Por favor Que salga pronto Bueno, vamos a adelantarlo Cuando no es Porque no nos interesa Si es solamente uno Por favor, por favor Que venga Estamos en el lugar Específico Bueno, un Gallagher Bienvenido sea Sí, entre más Gallagher Mejor Vamos, vamos, vamos Vamos No, todavía nada No Vamos, vamos Cuatro Nos quedan cuatro Nos quedan cuatro No Creo que este tampoco Nos quedan tres Los últimos tres Por favor Por favor La verdad es que no sé cuánto llevo ya No sé Quizás todavía es temprano Y yo estoy aquí perdiendo mis pases Y todavía no llegamos realmente al pite o no Pero es que generalmente Nos suele salir en el setenta y algo Este no es verdad Creo que no No Bueno Tenemos el último O a ver si es que tenemos ahora en la tienda A ver Vamos Vamos Por favor, por favor, por favor No No quiere No quiere salir No Mañana sin falta Bueno, bueno Aquí me han pillado Farmeando Me estoy preparando Para Firefly Porque cada vez Está más cerca Muchas gracias A este El presente del cometa Y tenemos estos pases Y vamos a intentarlo Vamos De a uno No importa De a uno Por favor Que salga pronto Ay Se imaginan Que pierdo El 50-50 No Yo siempre voy a tener La fe Siempre Nunca hay que perder la fe Podemos perder todo lo demás Pero no la fe Esto ya No nos interesa No lo salté Disculpen Es que estaba emocionada Ahora sí Vamos No Todavía no Todavía no Todavía Oh El momento oportuno Bueno Ya Un arma Que ya la tengo La verdad Vamos Siguiente A ver A ver A ver A ver Todavía no Misha Ya Bueno Bueno Está en el banner Es que se me había olvidado ya Esto yo creo que es la última que tengo Y es que imposible que no Sí Imposible que no saliera ahora Verdad Al fin Al fin Al fin Ay por favor Por favor Ganar el 50-50 Por favor Pompom Trae a Firefly Por favor Por favor A Luciérnago Por favor Por favor No quiero perder el 50-50 Por favor Sí Sí Muy bien No puedo creerlo Me ha salido Luciérnago Wow Costó Costó muchísimo Costó muchísimo Farmé Muchos Muchos Hades Para poder hacer esto posible Sí Que costó Wow La tenemos Aquí está Bienvenida al equipo Luciérnaga Mírenla Aquí está Miren Qué linda que es Qué bonita que es Ay No estaba en mis planes sacarla Pero no Es que realmente la quería A ver Bueno Vamos a subirla A ver Hasta dónde podemos llegar Porque creo que no tengo absolutamente Todo farmeado Claramente Porque la verdad Esto fue como De imprevisto No planeaba sacarla Vamos a ver Si es que podemos ascenderla más A ver A ver Libros tenemos Pero materiales de jefe No estoy segura A ver Vamos Vamos Nivel 70 Y No Hasta aquí hemos llegado Tengo que ir a farmear más de esto Que ni siquiera lo he desbloqueado Eh Sí Nos faltan materiales Pero bueno Quedó De momento En el nivel 70 Ay Me encanta Los pases Vamos a tomar los pases también Para después hacer unas tiraditas En el permanente Y Y vamos a ver Si es que podemos seguir subiéndola A ver Bueno Cono de luz Le vamos a poner Tengo muy pocos Conos de luz De destrucción El de Misha Creo que también Le sirve o no El de Misha Pero lo tengo Nivel 1 Y también solamente Superposición Nivel 1 No tengo otra copia ¿Verdad? Creo que no Vamos a potenciarlo Un poquito Para que no se me confunda Después no lo vaya a quemar Ni nada Y yo creo que vamos a ponerle Este El de Blade Blade ¿Qué te voy a poner entonces? Voy a tener que buscarle Otro cuno a Blade Y bueno Vamos a subir los rastros Eso sí que podemos Un poquito Al menos A ver Vamos a ir subiendo Todos los talentos Y también las habilidades pasivas Estas bonificaciones Y todo lo que podamos subir Sí Porque quiero utilizar Mucho a Firefly Mi único DPS De fuego De momento Así que vamos a ver Creo que me falta Farmear mucho Por acá De todas formas Vamos a ver Hasta donde llegamos A ver Nos hemos quedado Sin materiales Sí Hasta aquí Uy Subimos muy muy poco Tengo que ir a farmear Y en cuanto a artefactos Tampoco he farmeado A ver Déjenme que veo Creo que El nuevo seto ¿No? Que sería Este Sí Creo que era ese ¿O no? Y también Estos Creo que ¿Cuál era de estos? Creo que no tengo ninguno De los ornamentos Creo que no tengo Era este ¿O no? El de Fragua Vamos a ver Si es que hay algo Tenemos Tenemos Algo A ver Vamos a ver Este defecto de ruptura ¿O no? Sí Este Vamos a ponerle este De momento A ver si es que Tenemos algo aquí En las manos Ese defecto de ruptura De recién A ver Déjenme ver Si es que tengo otro A ver A ver Defensa Vamos a ponerle Este de momento Yo creo Subírselo un poquito Ah no Salió No Entonces no Entonces el otro Este Este que ya tiene Efecto de ruptura Se lo vamos a poner Después lo voy a subir Y aquí A ver si es que Tenemos algo Este ataque Yo creo No tengo nada más Tengo que ir a farmear Muchísimo Déjenme que subo este A ver si es que sube Bueno Velocidad está bien Pero no Necesito más efecto De ruptura Yo creo Y en botas Este de acá Está bastante bien A ver Si tenemos otra cosa más Este de vida No Yo creo que este de velocidad Que tiene efecto de ruptura ¿O no? ¿Qué les parece? Y uy En ornamentos No tenemos nada Tenemos que ir a farmear Sí o sí Equipo activo Bueno Bueno Este sería el equipo Entonces Después voy a ir A hacer unas pruebas A ver qué tal Si es que me puedo pasar Contenido que antes No podía Debido a que no tenía Ni un solo DPS De fuego Y ahora la tenemos A ella Qué linda Qué es Qué linda Bueno Bueno Cuéntame en los comentarios Si ustedes también Están haciendo Wow Qué genial Su habilidad A ver Wow Qué genial Cómo viaja por el mapa Cuéntenme Si ustedes también Están haciendo tiradas Y qué tal les fue Y eso Nos vemos En el siguiente video Adiós bakın Telefines Subtitulado